Muchísimas gracias, estoy tan feliz, no se lo imaginan, me siento tan contenta, no lo supero, no supero esa emoción, esa adrenalina, ese amor que me están dando, de verdad que tengo una super barra, la barra más fiel del universo, así siempre le digo yo. La barra más fiel del universo, tengo un super equipo que lo ha dado todo, 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 lo ha dado todo por este sueño, así que muchísimas gracias a seguir disfrutando de esta experiencia, enfocada, por supuesto, con mucha disciplina y amor por Nicaragua. Así que muchísimas gracias, les envío un beso, gracias por conectarse, voy, ahí está Carlos.